Con tu poder tormentas que almaste, con tu poder enfermos sanaste, con tu poder esclavos libraste, con tu poder mi ser transformaste, tu poder nos fortalecerá, tu poder el fuego pudrirá, tu poder los montes quitará, tu poder es sobre, es sobrenatural, el poder. El poder de la sangre del gran rey actúa cada día, el poder de la sangre del gran rey actúa cada día en mí. Con tu poder nos empoderaste, con tu poder al mundo salvaste, con tu poder la historia cambiaste, con tu poder lo imposible lo nace, tu poder nos fortalecerá, tu poder el yugo pudrirá, tu poder los montes quitará, tu poder es sobre, es sobrenatural. El poder de la sangre del gran rey actúa cada día. El poder de la sangre del gran rey actúa cada día en mí. ¡Suscríbete al canal! Actúa cada día en mí